Good morning everybody. Today is 11 March 2022. Today we are working with a topic about the I am Ecuadorian. Yo soy ecuatoriano. I am ecuatorian. Ya? A ver chicos, les pido de manera especial. A ver, tiene que copiar tipo libretita. Tiene que copiar tipo libretita y los dibujos van a quedar pendientes. Ya? Los dibujos le voy a mandar. No, no. Esto es science. Los dibujos le voy a mandar para que usted pueda imprimir y pegar. Esto es en el cuaderno de inglés número 2. Los dibujos le voy a dibujar todo eso en el cuaderno de inglés 2. Tenemos que imprimir. Ya, escúcheme por favor. Ya? Usted ahorita va a poner tipo libretita y va a dejar espacio para hacer los dibujos. Pegar o dibujar. Hacer los dibujos. Los que tiene aquí. Sí, eso. Y lo que está escrito. Lo que. Eso tenemos que escribir. Todo eso. Sí, tiene que escribir lo que está aquí. Y los dibujos. Y los dibujos. Escúcheme, no me deje hablar. A ver. Ya. Ahora sí. Tiene que. Usted ahorita en este momento. Tiene que poner los títulos de rojo, lo que está de negro y los dibujos. Yo le voy a enviar el documento para que usted vaya e imprima. Solo los dibujos. Lo demás tiene que copiar aquí. Puede dibujar, pegar o imprimir. Pero, pues, podemos dibujar esas, como es esto, las fotitos de la bandera y así. Sí. Gracias. Sí puede, ya. O puede combinarle, por ejemplo. Gracias, profe. Muchas gracias por decirme los que pensamos que se nos va a sentir. Hacer eso ya nos descontraremos. Pero, indíqueme. Vamos, vamos a copiar, chicos. Todavía no hay que desconectarse. Si recién empezamos la clase. Yo sé que es viernes y ya quiere irse, pero haga, por favor, lo que le estoy pidiendo. Haga tipo libretita en el cuaderno de inglés 2. Copie. Y los dibujos quedan como tarea. Solo va a recortar del... Profe, le digo algo. Dime. Eh, dos cositas. Hoy, eh, eh. En forma libretita. Forma libretita. Que, dos cositas, profe. Dime. Eh, es que, a ver, eh, yo ya no encuentro mi, 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 mi libro 2, 2, eh, mi libro en inglés 2. Es en el cuaderno de inglés 2. Ah, sí, el cuaderno de inglés 2. Ya. Entonces, copia en una hojita y luego le pasa. Ya, cuando encuentro. Y, y otra cosa. Ya. Es que la, es que yo vivo con, con mis abuelitos y mis tíos. Y, 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 y como, y como su, eh, y ellos tienen impresoras, eh, como viven aquí y, y nosotros no, y la impresora de, de, la impresora de ellos no vale. Ya, entonces, escúchame, Anthony. Puedes dibujar, ¿sí? En vez de imprimir, puedes dibujar. O poner otros, o recortar de alguna lámina o revista de otras cosas. De, la, puede ser de la bandera del Ecuador, una, 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 un jarro antiguo y unas etnias, ¿ya? Etnias o grupos étnicos, ¿ya? Puede dibujar también, ¿ya? Eso queda como tarea, ¿ya? Como tarea queda. Usted puede, ahorita, en este momento, puede dibujar, hacer la bandera del Ecuador, un jarrón y un grupo étnico, un otavalo, un zaraguro, ¿ya? Sí, ya, profe, gracias. Ya, ahora. La tecla es cute. Mirá, mi hija, profe, a ver dónde está el cuaderno. Mirá, te verás que yo, yo sé que teníamos que, que era, que solo, que hubo una cosa que mandó en el WhatsApp, ya le voy, ya le voy a compartir. Que manda en el WhatsApp, creo, no, no sé de qué materia es este, espérense. No, no lo entiendo. Ya le, ya le indico, profe. Ya. En, profe, profe, una cosita más le iba a decir, hay, 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 hay que hacerle, como es esto, los cuadritos en este, del dibujo, del dibujo de la señora, del señor, y también de esa, de como la típota, y también el... ¿La bandera? Ajá. 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 Hay que hacerle, cuando me voy a hacerle una niña para juntarlo todo. Sí, ¿cómo está? Con cuadritos. Ajá. Buenos días, perdón, buenos días, profe, Betisita, ¿cómo está? Una cosa, ¿esto es imprimir o hacer? Puede imprimir o dibujar. Profe, el color, el color del... A ver, espérenme un ratito, chicos, les respondo primero. Este documento yo les voy a enviar, primero tienen que copiar lo que está escrito, y si quieren imprimir, yo les voy a mandar para imprimir, y si no, solo dibujan. Ah, solo dibujan. Una preguntita. Eso va a mandar, va a mandar en WhatsApp. ¿Debemos escribir todo eso de abajo? Sí, Aliducay, dígame, no sé quién, la mamita de Sandra, ¿dónde está? Ahí, Aliducay, profe. Sí, disculpe, profe, ¿y nos va a mandar ahorita para imprimir y hacer, o es para otro día? Eh, puede ser para hoy tarde, pero ahorita ya les estoy mandando. Aliducay. Ya, gracias, profe. Aliducay. Sí, Aliducay, les estoy mandando, chicos. Ajá. Teacher. Dígame. Disculpe, Jair Cabrera no. ¿Qué le pasó a Jair? Profe, ¿me puede mandar al WhatsApp? ¿Por qué no sirve mi, mi Aliducay? Ya, ya, ya. ¿Puede mandar al WhatsApp? Profe, no me cogí el internet y no me podía conectar, ¿qué tenemos que hacer? Ya, Jair, tenemos que sacar el cuaderno de inglés 2 y copiar lo que está en pantalla. Los dibujos yo les voy a enviar para que pueda imprimir, ¿sí? Yo estoy. ¿Qué te va a mandar al WhatsApp? Profe, lo de abajo de las imágenes debemos, debemos también imprimir. Copiar, eso tiene que copiar. La escritura, las letras, tiene que copiar ahorita. Solo los dibujos le voy a mandar. No sé si va a mandar al WhatsApp. Verá, esto es lo que le quiero compartir, verá. No sé cuál es este. Pero puede dejar de compartir solo para... Lo que pasa es que están copiando, Elizabeth. Ya, despuesito me quedo contigo. Al final, profe. Sí, sí, sí. El color puede ser de cualquier... El color del título puede ser de cualquier color. Claro, puede poner usted el color que usted desee, ¿ok? Ya. Los que tienen acceso a la impresora pueden imprimir los dibujitos ahorita. Y los que no tienen acceso ahorita a la impresora pueden dibujar, pegar o recortar más tarde. ¿Ya? La impresora de mi hermano A es... Ya casi ya no tiene tinta. Ya, más tarde entonces puede imprimir. ¿Ya? O la última semana. Podemos hacer... Podemos dibujar uno y los otros dos podemos imprimir. Claro, puede ser combinado, ¿sí? ¿Qué, Char? Sí. Después de esta clase ya acabamos. Sí, pero siga haciendo, por favor. Yo le reviso que haya escrito. A ver, chicos, ya. Dejemos de los de las preguntas porque me están haciendo las mismas preguntas y no están copiando. ¿Ok? Nayeli, copie, copie. Le veo que está jugando. ¿Ok? Yo ya le estoy subiendo el documento, solo que se demora en subir. Ahí le estoy viendo que trabaje, por favor. Copie las letras y los dibujos. Va a imprimir o a dibujar, chicos. De eso deje el espacio. Puede ser arriba o abajo. No hay problema. No hay problema. Y si no nos alcanza en una hoja. Sí le alcanza en una hoja, siendo tipo libretita. sí, sí le alcanza ahorita y si no le alcanza los dibujos usted le hace en la otra o ya le mandé al grupo ya necesita que me dé compartiendo en el whatsapp yo le mandé los dibujos que están ahí que están aquí para que mami me imprima ya, le hiciste una captura no profe, aquí verán no es cierto que yo mostré el teléfono le tomaste una foto me mi mami me dejó este teléfono para mandarle lo que yo a lo que tenga que imprimir eso va a quedar como debería poner los dibujos queda como deber pido al whatsapp sí, ojalá que ya necesite ya me lea porque se estaba trasladando a la escuela ¿ya? es que ella seguramente ya está en la escuela profe sí, seguramente ¿cómo le ve usted? yo ya voy luego en la escuela profe ¿está teniendo una aula de inglés? no, no hay aula de inglés todavía profe entonces ¿entra en nuestra aula? entonces ¿entra en nuestra aula? en el aula donde vamos a hacer todas las materias en nuestra aula es todo ¿dónde vamos a estar con la llanesita? ajá ahí es de todas las materias excepto educación física que va a salir ¿no? sí, porque hay que hacer afuera también computación también computación no tenemos en otro lugar profesor o si no vamos a romper las ventanas sí dime ¿al educar o al whatsapp de los papitos? al de los papitos pero Janicita todavía no me lee porque se está trasladando a la escuela ya ya me ha de leer los dibujos también en vez de hacer de deber también podemos hacer así ¿hacer ahorita? sí sí ajá gracias ya pero pues yo mejor le voy a a tener como deber porque es que tengo que hacer unas otras cositas bueno sí que quede de deber si quiere hacerlo ¿ya? bueno si quiere solo los dibujitos bueno yo voy a dibujar también ya muchas gracias al papito de Jain ya ya entonces ya me van a dar compartiendo el 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 papito de Jain muchas gracias para poder eh profe ya ya muchas gracias muchas gracias mil disculpas ya ya está compartido chicos para que ustedes puedan solo ir a imprimir los dibujitos lo demás tienen que hacer en clase ¿víctor? ya muchas gracias profe yo yo voy a tardar hasta las de noche porque mi van mi papi llega hasta aquí pero nosotros no tenemos pero mi papi tiene en el trabajo tiene una impresora bueno entonces en la tarde chicos ya en la tarde yo le voy a generar la tarea y usted solo le sube con los dibujitos nada más ¿ya? profe Betty disculpe una pregunta ¿esto va a agendar para mandar hoy día mismo o cuánto va a haber de plazo para enviar esta tarea? si puede hacerlo el fin de semana hasta el día lunes claro como solo es lo de la clase que para ver si si han hecho o no ajá no pueden hacer 13 más horas de aquí ya no ay ay ya porque yo tengo formo parte del consejo ejecutivo y tengo reunión ya las 12 en punto si de aquí ya no tiene me arregle si me desconecto sírvase disculpar porque a veces me desconecto de una porque las reuniones son así distrito subsecretaría entonces no voy a faltarles al respeto sino que claro mi tiempo es muy muy copado y gracias por la comprensión ya de nada solo me dice ya ya gracias ya ya entonces yo le generé aquí chicos la tarea la tarea se llama se llama se llama IAM Ecuadorian se llama la tarea IAM Ecuadorian y también le mandé por ese medio le mandé el documento a punto usted solo tiene que subirme una fotito una fotito de su trabajo ya lo puede hacer durante este día lo puede hacer en mañana en domingo hasta el día lunes porque no te de hacerlo en estos días porque ya el lunes regresamos presencial voy a dejar ahí porque no sé cuánto va a ser bueno cuánto de tamaño me voy a imprimir los dibujos ya ha de ser igual que yo le mandé ha de ser pequeñitos pero déjale copia y luego le dejo ya a mí me faltan dos líneas limón ah bueno muy bien mire profe yo ya le imprimí Jair Cabrera y donde está el cinco y el qué lindo pero el dos y el cinco ah muy bien ok ahora voy lo otro ya ya le generé la tarea igual el archivo al punto está en el educai para los que no alcanzaron al whatsapp para ir me puede subir durante todo este día ya yo profe muy bien chicos le doy dos días hasta el lunes me puede subir esta tarea ya 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 está solo que creo que hay un problema con el zoom o algo o no sé qué pasa que no sale bloqueadas las reuniones ahorita están escribiendo la de los otros grados ya entonces déjeme decirle ya I am Ecuadorian Ecuador is a native or inhabit of Ecuador origin of being Ecuadorian after the arrival of the Spanish Ecuadorian identified incorporate Catholic tradition which are known deeply ingrained in national culture races and ethnicis 40 to 60% of the population is mestizo 20 to 25% of Ecuadorians define themselves as indigenous ok yo soy Ecuadorian Ecuador nosotros sabemos cuáles son cuáles son Sofía cuáles son los colores what is which are the colors of the of the flag of Ecuador cuáles son los colores de la bandera de Ecuador yellow si díganme en inglés cuáles son cuáles son los colores yellow yellow blue a ver yellow blue red bien yellow blue and red ¿no es cierto? ¿y cuáles son? mire yellow represent the sound the sun yellow represent the sun el amarillo representa el sol el sol blue represent the sea the sea and the sky y el rojo y el rojo representa la sangre represent the blood of our heroes ok de nuestros sangre vamos con el origen de ser ecuatoriano dice antes que vengan los españoles a conquistar latinoamérica o conquistar el continente americano las ideas y las tradiciones de nosotros eran indígenas ¿no es cierto? luego que ellos vinieron nos pusieron esta idea de la religión católica y de las varias religiones que tienen ¿sí? y las raíces y las etnias el 40 del 40 al 65% de la población somos mestizos del 20 al 25% de los ecuatorianos se define a ellos mismos como indígenas mestizos mezclados entre españoles e indígenas ok y del 20 al 25 son indígenas y una 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 poca de la población 2% o 3% se consideran blancos sebastián briseño dígame usted tiene una pregunta you have a question no no sin querer se lo mando ok ya casi acabo solo me faltan las dietas de la segunda y solo tengo que dibujar abajo esta muy bien yo le espero ya esa es la que tengo que dibujar abajo bueno ya 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 finish finish ok ok A ver, ¿qué otras etnias, chicos, ustedes han escuchado? ¿Qué otras etnias o grupos étnicos tenemos a los otavalos? ¿A cuáles más tenemos? ¿Ha escuchado? Los áchilas. Los áchilas, bien. Saraguros. Los mesquizos. No, ¿Schwarz? ¿Qué más? Cuarta. Ya, ¿cuál? Coltas. Coltas, bien. Los indígenas. Éperas. Éperas, ajá. Los negros. Guauranis. Guauranis, bien, Guauranis. Afroamericanos. Afroamericanos. Záparos. Afroecuatorianos. Los záparos. Ok. Y, chicos. Igua. Los. Igua. Igua. Ok. Ok. No lo escuché muy bien, pero... Ok. Tenemos varios grupos de la, de la sierra. Los cofanes. ¿Los cuáles? Los cofanes. 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 Ok. Los cofanes. Very good. Los llambes. Ya, los callambes. Ok. Uh-huh. Zaraagura. Zaraagura. Bien, Zaraaguros. Ajá. Los aguas, teacher. Aguas. Los aguas. Very good. Los aguas. Very good. Tichero. Los záparos. Los záparos. Ajá. Igual hay una lengua que se llama la lengua zápara. Hay un montón de lenguas aquí en el Ecuador. Y eso ya vamos a estudiar. Un poco del... El quichua. Tenemos el zafiki. Tenemos el shuar. El ashuar. Ok. Ok. El español. El español. Sí. 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 El español. Sí. El español. ¿Cómo es el español? Ticha, la letra sí podemos escribir y los dibujos podemos imprimir. Sí. Ya, gracias, Ticha. Ok. O puede ser mezclado. Si es que quiere hacerle la bandera ahorita, usted le hace la bandera. Y los otros dibujos lo imprime. ¿Ya? No, están muchos, chicos. Mire, usted, pues los dibujos igual, yo ya le mandé a Liducay y le mandé al WhatsApp. Pero está mucho de escribir, pero la segunda es donde tenemos que escribir mucho y la tercera es como que no tenemos que escribir. La primera está solo una línea, si usted mira. Sí, pero para la segunda está mucho de escribir, son... No, chicos, la primera vez que yo le hago escribir un poco. Yo no le hago escribir. Sí, profesor, yo sé, es verdad. Está mucho. No, no sé qué decir. Profesor, nosotros han sido más pequeños que... No está mucho. No está mucho. Ok, chicos, escúcheme, please. Listen to me. Me escucha. Me escucha. Están pequeñitos. Ya, me escucha, mire. Usted tiene este documento, ya, tiene este documento en el Liducay y en el WhatsApp, que gracias al papito de Jair nos dio compartiendo. Y usted puede, ya, como de aquí ya no tiene clase, ya no tiene hora texto de lenguaje y no tiene educación física, vaya a terminar de hacer, por favor. ¿Sí? Y le sube. Y le sube. Ahora se puede compartir. Pero se puede compartir para tomarle una captura. Ya está en el Liducayando. Ya está en el Liducayando. Eso es de los, el presente progresivo, el ejercicio, es lo que les mandé, bailar, comer, cantar, esos ejemplos. Ah, es el que está, el que decía ejemplos. Ajá, esos son los ejemplos. Ya. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el día.